del famoso estafador de Tinder. No sé si viste en tus redes sociales, estoy segura que todos los que utilizan redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, vieron al famoso estafador de Tinder y se trata de Simon Levi. Este hombre, Natalie, se hizo pasar por un hombre millonario con una vida de lujo y resulta que es totalmente falso. Tres mujeres tienen en denuncia a este hombre porque les robaba más de 250 mil dólares. Desde imaginarlo, hacerse pasar por un hombre millonario y al final les robaba a las mujeres. Pero imagínate las mujeres también la cantidad de dinero que soltaban por este hombre. Se imaginaban que era un tipo, en su tiempo, Brad Pitt. Pero también, Nayiri, no es el primer caso que se da. Vos sabes que detrás de las redes sociales las personas que están, muchas no son reales, son falsas. Y nosotros también tenemos que saber identificar y pues eso es a lo que nos exponemos si mantenemos conversación con personas desconocidas. Pero es que obviamente, vos sabes, es una aplicación Tinder donde encontrás pareja y no es totalmente seguro porque te pueden mostrar un perfil y resulta otro. Lo que te iba a comentar que la historia de Simon viene desde el 2011 porque él ha realizado diferentes estafas, se ha cambiado de personalidad y ya ha estado preso. Entonces, este mes sacó la plataforma de Netflix, un documental en lo que es la historia de este estafador y pues ahora se está haciendo muy famoso. Él en su cuenta de Tinder, la aplicación se dio cuenta de esta historia y le suspendieron la cuenta en Instagram igualmente. Pero él dice que muy pronto estará dando su verdadera versión, así que vamos a estar pendientes. Bueno, a todas las mujeres que usan y cualquier otra aplicación que sea de citas y que se encuentran parejas, pues le invitamos a que sigan todas las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque cuidadosos. ¡Gracias!